¿Has sentido que en ocasiones en tu casa o en tu trabajo la energía está baja, está densa? ¿Hay mucho chisme, dimes, diretes, envidias y demás? Tengo un ritual maravilloso, simple, fácil, económico, te va a encantar. También tenemos el mensaje de tu ángel para que vayas haciendo tu pregunta. Esto y mucho más en un momento. Iniciamos. ¡Ay, cuántas veces queremos caerles bien a los demás, agradar a los demás, que nos acepten los demás, con tal de pertenecer, de seguir la corriente, de evitar problemas. Evitamos que digan, ¡ay, qué carácter tiene! Se dice temperamento para empezar. El carácter es otra cosa. Cuando constantemente estamos queriendo agradar, vamos a terminar desagradándonos a nosotros mismos. El que quiera que se quede y el que no. No tengo tiempo de perder el tiempo dando explicaciones o queriendo agradar. El tiempo es finito. Yo soy y hago lo que quiero ser y hacer. Nunca tendré contentos a todos. que se quede quien se quiera quedar y que se vaya quien se tenga que ir. Muchas gracias por acompañarme. Deseo que todo en tu vida fluya en armonía perfecta. Y quiero agradecerte que cada vez somos más y más y más en nuestro canal, en las redes sociales, algo que nos encanta, porque de verdad hacemos todo esto con muchas ganas y con mucho amor para ustedes. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor envíame un correo electrónico a díselo con ese arroba misadamohamed.com Y pues ya sabes que aquí en nuestro canal, dale vuelta a todo el canal, hay mucha información, demasiada, sobre astrología, desarrollo humano, cristales de cuarzo, mucha información y con conocimiento de causa e investigación. Eso siempre. Y las redes sociales, ya sabes, soy Misada Mohamed, de 240 mil más o menos hacia arriba, sí soy yo. Los demás, aunque veas mi cara y todo lo que yo hago, pero pues cuento. ¿Qué les digo? Así es eso. Una pregunta de Cordelia, de Laredo, Texas. Ay, un saludo a toda la gente hermosa de Texas, de Laredo, me encanta Laredo. Me dice, hay días que no tolero a mi cuñada. Así pasa. Y tú igual a lo mejor, ella tampoco, ¿verdad? Pero uno anda poniéndose máscaras, ¿verdad, Maita? Vamos a ver cuál es la duda. Se la pasa quejándose de todo. Hablando mal de todo el mundo. Nada le gusta, nada le parece. Pero convivo con ella casi a diario por mi hermano. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún ritual que pueda hacer para mejorar la situación sin que se aleje mi hermano? Ay, sí, mi amor, porque uno, tenemos que mantenernos muchas veces muy al margen. Y sí, en ocasiones poner el puntito sobre la I, pero hay que ver cómo están las inteligencias emocionales para, de esta forma, evitar diferencias. Y como lo que queremos es que las cosas fluyan en paz y en armonía, este ritual que les voy a compartir es por demás fácil, simple, económico. Lo puedes hacer para tu hogar y para tu ambiente laboral, profesional, si tienes negocio, para donde tú quieras. Lo único que vas a necesitar es un listoncito. Pueden ser listoncitos que le dicen cola de rata o cualquier tipo de listón delgadito. Siete llaves antiguas. Todos en la casa tenemos llaves viejas que ya ni las usamos, ¿verdad? Siete, no tienen que ser iguales, todas diferentes, lo que tú quieras y mandes. Lo que vas a hacer es, vas a tener tus siete llaves, hazlo en luna menguante. Porque lo que queremos es atajar, alejar, quitar. Las lavamos muy, muy, muy bien. Les ponemos, puedes ponerle bicarbonato. A mí me gusta mucho usar el bicarbonato para limpiar en todos los sentidos. En mi casa se usa mucho, pero energéticamente es buenísimo el bicarbonato para limpiar energías negativas. Limpias perfectamente bien las llaves, ya que están limpias, las lavas, las enjuagas, las secas. Y ahora sí, como si estuvieras cosiendo. También se cose, ¿verdad? Como si estuvieras cosiendo. Agarras una llave y metes el listoncito y le haces un nudo. Tomas otra llave, le haces un nudo. Otra llave y así te la llevas hasta que son las siete llaves. O la otra puede ser. Pongo las siete llaves al mismo tiempo, todas juntas, hago doble nudo y luego un nudo extra, un nudo que amarro en la parte de arriba y las cuelgo en la parte de atrás de la puerta, de la perilla. También fíjate bien que al momento que se abre la puerta se oye el ruido. Ese ruido rompe la energía negativa inmediatamente de cualquiera de nosotros que estemos entrando o cuando la gente está saliendo de nuestra casa, nosotros mismos también. El diseño ya te lo dejo a ti. Lo que debe de ser son siete llaves. ¿Qué color de listón sugiero? Yo le pondría rojo porque el rojo inmediatamente ataja, ahuyenta, aleja. Puedes colocarlo, si hay casas que tienen dobles puertas, en las dos puertas. Este ruidito maravilloso, fíjate bien, la llave ya fue usada, fue una llave que abrió, que abrió muchas puertas, muchos canales, muchos caminos. Eso es lo que hacen las llaves. Desde la antigüedad se utilizan de decoración o de talismán o de amuleto las llaves. Aquí lo que vas a usar son tus siete llaves. Ármalo como más te guste, luna menguante. Lo colocas atrás de la perilla de la puerta de tu casa. Una vez al mes, la quitas. Las llaves nada más las pasas por agua, las limpias bien, sacudes tus manitas, sacudes tus manitas, te las lavas, pones tus llaves acá, te lavas muy bien tus manos. Le puedes poner tantita sal en grano para que lo negativo que estaba en las llaves se salga. Vámonos, vuelves a agarrar tus llaves, las vuelves a colocar donde debe de estar y manda luz, amores y bendiciones a todo aquel que entre a tu casa. Y recuerden que nuestro hogar es un templo, hay que saber quién entra a nuestra casa y quién no debe. En un momentito más, el mensaje de tu ángel, para que vayas haciendo tu pregunta o si solamente quieres una señal o un mensaje. El mensaje de tu ángel, la señal, la palabra, ¿cómo le hago? ¿Cómo se hace? Tal vez es la primera vez que lo ves, es bien simple. Tú vas a elegir una gema, la que más te agrade. Tú haces la pregunta de forma directa a tu ángel de la guarda. Es de forma directa o si solamente tú dices, no quiero preguntar nada, pero quiero una señal, una palabra o un mensaje. Si tú ya llevas años con este segmento, siguiendo este segmento, pues ve por tu libreta de los ángeles, pon fecha del día de hoy y ya sabes que los puedes unir con los de la semana pasada, con el de este, para que vayas armando un rompecabezas. Muchas veces decimos, es que no fue nada claro. Así es la vida, las cosas muchas veces son nada claras. Pero con una palabra o con dos palabras yo puedo descifrar la duda que yo tengo. Así que, sin más, inicio. Ojo de tigre, obsidiana, malaquita, ¿cuál te gusta? Empiezo de izquierda a derecha. Ojo de tigre, ¿eso te gustó? Tu ángel de la guarda dice así. Yo soy el ángel que desciende para alejar fuerzas negativas de tu alrededor. Ahora, quédate en calma. Tienes ayuda del cielo. En este momento, una fuerza secreta te ilumina. No estás solo. Tienes belleza y perfección. No estás solo. Me encantó. Es que nunca estamos solos. Y especialmente los guías, los ángeles, los maestros, nuestros ángeles de la guarda siempre nos acompañan. No estás solo. Tienes ayuda del cielo. Te están protegiendo. Si tú elegiste el ojo de tigre, el ojo de tigre dentro de la familia de las gemas va dirigido al chakra número cuatro. Al chakra número tres, que es el chakra del plexo solar. Aquí, la boca del estómago. El ojo de tigre se dice que es abundancia, triunfo, éxito, prosperidad. La variedad de colorcitos que tiene el ojo de tigre va muy dirigido a nuestras emociones. Estás pasando por momentos de cambios, de novedades y de oportunidades. Y estás en un muy buen momento para dar pasos. Guardando el corazón en un cajón. ¿Por qué? Porque decidiste el ojo de tigre. Entonces, las emociones hay que guardarlas cuando uno va a tomar determinaciones y decisiones. Como dice mi frase, piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Abundancia, prosperidad y triunfo está en tus dones. Y la palabra de tu ángel es transformación. ¡Qué belleza! Cambios, transformaciones. Si no dije yo por ahí, transformaciones, novedades. Las transformaciones son maravillosas, mi vida, porque de ahí vienen los grandes cambios. ¿Te gustó la obsidiana? La obsidiana va al chakra número uno. Ahí se utiliza el color rojo o el color negro. El chakra número uno es la raíz. Los chakras son los centros de energía que tenemos en nuestro cuerpo, que son parte de nosotros dentro de las energías. Ellos manejan diferentes áreas, cada uno de ellos, desde la raíz hasta la corona. Y cada uno tiene un color y cada uno tiene diferentes gemas y diferentes cristales de cuarzo. La obsidiana te aterriza, te pone a tierra, pero de dos aguas. O te aterriza o te dice, o te quedas o te vas. No hay medias tasas con la obsidiana. Tomar determinaciones y decisiones nos lleva y nos impulsa la obsidiana a saber cuál es el mejor camino a seguir. Y tu ángel de la guarda te dice así. Yo soy el ángel que está cerca de ti para darte luz y alivio. Ahora se resuelve por fin ese problema que te preocupa. Vine para darte un consejo. Lo mejor que puedes hacer en estos momentos es actuar con libertad y desapego. Fíjate nada más qué palabras tan hermosas. Búscala completita en el diccionario. Desapego, libertad. Cuando tenemos libertad de acción, es momento de dar pasos, pasos agigantados. El desapego es lo mejor que debemos de ir trabajando día a día. Porque por exceso de apegos dejamos de ser nosotros mismos y terminamos siendo o haciendo lo que los demás dicen que debemos de ser y hacer. Esta palabra libertad y desapego, bueno, me pudo haber encantado y también me gustó mucho que te dice ahora ese problema se resuelve. Eso que te preocupa, eso que te preocupa, me gustó mucho, espero que a ti también. Y la palabra de tu ángel es fuerza, libertad, desapego, fuerza. Están dando luz y alivio. Qué monino. Malakita. La malakita dentro de la familia de las piedras que no son traslúcidas, son opacas. Esta piedra tiene diseños muy caprichosos que me encantan. La malakita va al chakra del corazón, chakra número 4, donde se utilizan los verdes o los rosas. Seguramente eres una persona tierna, romántica, sensible, amorosa, que dejas de hacer muchas cosas por agradar a los demás y muchas veces te quedas con las ganas de hacer que las cosas sucedan. Tienes mucho arte, tienes mucha belleza, sabes hablar, tienes una bella sonrisa, tienes la sensación por lo regular a flor de piel. Tratas de que no te reconozcan mucho, que no te ubiquen mucho, porque es muy fácil enamorarse de ti en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, al mismo tiempo es muy fácil herirte por tu sensibilidad. Eso es lo que, y la malakita también ayuda muchísimo a la abundancia económica, a nuevos trabajos, a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades. Y tu ángel dice así. Yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar el aquí y el ahora. Vuela. Suéltate. Hoy te doy un don del cielo. Una nueva energía para vivir con plenitud. Yo te doy. Recibe. Eso te dice el ángel. Recibe. Conquista y triunfo. Conquista y triunfo. Quiere decir que si fue señal, palabra, mensaje o hiciste una pregunta de forma directa, el éxito está contigo. Y lo mezclo con la malakita. Tu bondad, tu ternura, tu corazón, tu capacidad, tu entrega, tu compromiso, la abundancia y la prosperidad que jala la malakita. Se multiplica con lo que tu ángel te está diciendo. Conquista y triunfo. El éxito está en ti. Vas a conquistar aquello sobre la pregunta que hayas hecho o la señal simplemente que tú querías recibir. Y la palabra de tu ángel es fe. Que somos nosotros sin fe, ¿verdad? Fe. Cuando tenemos fe, las cosas se abren, se dan. Uno confía. Fe. Conquista, triunfo. Ay, mi amor, te fuera que te ven bueno a todos. Los ven muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a todas y a todos. Que todas las palabras hermosas y las bendiciones y todas las cosas lindas que me escriben aquí en el canal y en las redes sociales se les multiplique al ciento por uno. Familia Móvic, gracias. Cree, confía y actúa. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.